nexo que es una chispa en tarima nexo que nunca tiene interrupción que siempre están movibles que siempre están atentos tan caliente en las redes así que después de estos cortes comerciales vamos a hablar del fenómeno del corte de el pupurrí nuevo de nexo y volvemos típico head show amari no te duerma muchacho no tú no escuchaste ese ese mambo que trae nexo y tú está botezando tú estás loco pero ven acá tú sabes una gente que vive cambiando bombillos el dientero aquí en la casa no puede estar cansado ahí escucharon ahí escucharon nexo con su pobre que ahorita ustedes me estaban relajando detrás de la cámara y vaina de que no es pupurrí pupurrí está bien mala mía a la mía es nexo popurrí su que juan y bautizado como yuki batata caliente y ahí está al final el corte que está arrasando en las redes sociales que como usted es un amigo mío fue un amigo mío con los bautizos que yo te apuesto yo te apuesto a no dime que tú que tú piensas del tema del tema yo no pienso nada de la agrupación yo voy a pensar en mi opinión de la siguiente escuchen bien que escuchamos pienso 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 y no pienso únicamente sino que yo diría que es momento de nexo es momento de nexo es momento de nexo es momento de nexo y es momento de nexo es una agrupación con toda la característica para poder brillar con toda la característica de poder gustarle el crecimiento de ello ha llegado a alcanzar el gusto en varios condados que aquí en la ciudad de nueva york pues no estaban conectando con ellos si tenían una que otra mesa que iban y alguna mujer a través de los tigres muy pocas pero ya eso cambió ya cuando se habla de nexo el espectáculo como se está vendiendo el impacto que debió haber tenido con la entrada de yomar hoy hace un año dos años no acuerdo cuando fue contra yomar no sé lo está teniendo ahora hace tres años casi van hace tres años ay dios mía hace tres años que yo me he abandonado a pitufo ya ya casi van a hacer tres años pónganse a pensar pobre pitufo pitufo está buscando algo por eso oye camina ese muchacho tres años ya camina ese muchacho cuántas giras no ha hecho yomar con nexo siempre no ha ido a tanto domingo ya lo cierto es que ahora es que esa agrupación está teniendo ese impacto un impacto muy positivo nexo empieza a recibir todo el apoyo de este servidor porque la última vez que los vi a ellos fue impresionante es increíble la manera en cómo se manejan esos muchachos en el escenario la energía lo que ellos hacen lo que ellos impregnan ahí ni la manera en cómo ellos transmiten al público me fue bien en lujo esa noche con nexo que él no como que no que tenía como que desafiarse más y rubírosa lo llevaba forzado bailando y él pudo adaptarse con el tiempo pero bueno ya me dijo que ya él tiraba la toalla esa noche él cantó ¿cómo que se le paga el chato? espérate 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 y tiene que lo que hay atrás a rubírosa bailando es difícil pero yo me atrevo a darle la primicia porque a mí me lo contaron y exactamente yo lo vi pero sobre todo eso vámonos 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 a la idea central la idea central era de comentarios que nexo ha logrado por conectar como cuando max band en aquella época era el único grupo que tenía swing de la ciudad de nueva york swing swing de verdad swing que el tigra eran ellos que no tenían así yo veo a nexo nexo tiene tantos detalles en cada una de sus canciones que lo hacen lo hacen ver como un espectáculo nexo tiene una musicalización también coordinada es tan buena la fusión de ellos que te hace sentir que tú estás viendo un espectáculo musical y más como se trata de hablar de este género de música típica de nexo y ya logró lo que quería que era la aceptación de esta zona de este condado de de brooklyn we are brooklyn este este condado de brooklyn voy a decidió apoyar por completo a nexo queens también dijo que si long island ya ha dicho que si en diversas ocasiones y yo pienso que nexo ya es una realidad en la ciudad de nueva york pero es ahora que es una realidad ahora que sus fiestas cuando quiera que ellos se presentan están buenas ahora que sus fiestas donde ellos van pues están teniendo la gran cantidad de mujeres que van a reservar meses y eso es lo que vende de esto al final yo estoy todavía un poco en shock así como que ver luz se fue que que otro cantar porque por ejemplo de otras agrupaciones por ejemploery jackson sería un compañero como que va a ir a la pal pero dime tú quién sería sería el brillo sería el brillo y con rubí los edificios al lado y al lado ahí hay muchos que pueden estar ahí hay muchos hay muchos que tengan ahí necesito un cantante moderno que sepa hacer tercera voz el nexo sobre las voces sobre las voces y está diablito y en el micrófono mafia está yo mal ustedes yo está su cantante de fiesta que es muy bueno pero ya con el mejor bueno no es mejor de nueva york muy bueno para ti el guidero y yo pienso que el momento donde nexo debe de aprovechar y mantener nexo es la única agrupación que se mantuvo trabajando durante la cuarentena diría yo aparte de los 350 que estamos viendo chicos vamos con el tema de nuestro querido miguel insuperable y urbanda pero nexo fluyó solo uso todo el mundo a tocar su corte uso todo el mundo a hacer lo que ellos están haciendo un espectáculo un show y de verdad que yo felicito el momento y no antes porque este momento y no antes eso está fácil de responder te lo va a responder por mi experiencia yo aprendí más de música típica cuando entré a martita yo fui puliendo un poquito más y fui entendiendo y conociendo el mercado local como cuando yo en aquellos años del 2007 no 2009 2010 escuchaba bueno hace 10 años escuchaba que era también rodríguez y decía rame rodríguez guau era la banda real de nueva york rame rodríguez nadie como rame rodríguez hasta que varios varios años después varios años después emergen diversas agrupaciones entre ellas max banda entonces te escuchaba más banda entonces te escuchaba un aguacate aguacate siempre ha tenido un grupo y que no se sabe quiénes son los músicos pero bueno eran diversos músicos ahí y yo digo sí pero no tienen esa incidencia nunca tuvieron a maurín el año 2020 todavía en el año 2020 desde que nació más banda no hay una agrupación que haya sonado mejor que yo me disculpa mira e ahora es el momento de felicitar a más banda que está de aniversario 7 años pero mira tú hablar de dos años después tres años después de eso ahora es que eso empieza a a dominar en la zona el tiempo de remojo el tiempo de incubación del virus el tiempo de resistencia porque para tú tener una agrupación y sintiéndole dinero como nexo en ropa en viajes en giras en promociones y que ahora sea que la cosa guste que ahora que empiecen a ver los frutos eso enseña de que esto es un género que necesita maduración necesita un periodo de incubación necesita un periodo de pasar un centro de ser insistente de resistir de persistir de persistir de insistir hasta llegar a gustar y eso es un ejemplo de lo que hoy en día está haciendo anexo hoy en día están gustando porque han resistido han insistido se han mantenido ahí los muchachos y y la forma de ellos hacer las cosas ha tenido mucho que ver con esto ha tenido muchísimo que ver con que hoy en día ellos pues se hayan mantenido porque usted no ha escuchado ningún problema del nexo lo que usted ha escuchado siempre trabajo y positivismo nosotros tenemos dos entrevistas con esa agrupación en youtube y usted puede entrar a ver vamos para una tercera entrevista ahora pronto y yo pienso que con la única agrupación que nosotros hemos hecho dos entrevistas con ellos porque ellos si tienen siempre algo que decir son los que musicalmente siempre más trabajan y yo pienso que ya la gente se cansó de que ellos trabajaron tanto y dijeron vamos a apoyarlo y hemos metido mano con ellos por eso en ex hoy en día está comentando como como tuve lo que es el manejo de tu dijiste que ellos están arrollando con lo que es el corte de del popurrí su que suani de nexo si como como tú ves el manejo de lo que es nexo en las redes sociales o sea como como te parece eso como tú lo estás viendo porque un ejemplo es difícil para un artista decir espérate yo hice un tema control de la gente no le hizo caso al tema lo que le están haciendo caso es a los últimos 15 segundos del tema que es a donde está el corte entonces mi pregunta para ti algo como tuve una agrupación de la forma en cual nexo trabaja a donde no le da importancia a su propio ego oa su propio egoísmo y se deja fluir por lo que le gusta a la gente que es difícil de ver hoy en día bueno para mí tiene mucho que ver con la naturaleza la naturaleza de esta agrupación nunca ha sido egocéntrica la naturaleza de esta agrupación siempre ha sido en bien del trabajo tuve que ellos nunca le ha importado nada a ellos nunca le ha importado ir a apoyar a otros grupos nunca han tenido ningún problema para grabar con cualquiera ellos nunca han tenido la actitud negativa con relación a ningún medio nunca han tenido tuve que se llevan bien con todos los medios de santo domingo se llevan bien con los medios de aquí ellos van donde quieren que tienen las demás agrupaciones con las demás agrupaciones también ellos van y apoyan las demás agrupaciones yo nunca entran en chisme tuve que una vez rubirosa y ellos se encaramaron en un sitio bailar por hoy ahí no salió ningún chisme nunca pasó nada no hubo una rivalidad ellos no venden rivalidad y eso pasa siempre y cuando las agrupaciones trabajan enfocadas y cuando un ser humano se enfoca en lo que quiere cuando un ser humano está dispuesto a mantener el objetivo como yo lo mantenía hasta hoy en día esto seguirá pasando seguirán teniendo éxito seguirán siendo bendecidos seguirán siendo consistentes pues seguirán entonces gustándole cada día a un grupito mayor de personas porque las personas que están asistiendo a las actividades de ellos siempre son personas diferentes tú sabes qué pasa con eso ando es que si el líder de esa agrupación predica eso mismo que tú dices va eso se contagia y quito es una de las personas que mejor corazón o el corazón más sano tienen la música típica es un caballero señor tengo años conociéndolo desde la selección típica y la amistad que me brindó del primer día ha sido la misma que me brinda todos los días que los días que podemos hablar y eso se contagia cuando ese señor dice es así téngalo por seguro que es así en ese sentido hemos visto como esa agrupación nexo ha sido una o la única aquí en nueva york que le ha brindado al apoyo a otras agrupaciones hace un tiempo atrás hablábamos de que fue la única agrupación que compartió un vídeo de otra agrupación que fue la única agrupación que fue apoyar el release party de de la agrupación de grupo de ahora entonces no 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 puede caerle sorpresa que esas cosas pasen dentro de lo que es la familia nexo así es muchas cosas importantes positivas que sobre esta agrupación muchísimas y como eso durante los años visto que tienen trabajando en lo que se ha sumado hoy en día llamarse el resultado éxito el gusto y que la gente empiece a tomarlo a ellos como una opción a pronunciación y vamos vamos a verlo porque yo quiero entrar un poquito de lo que sería un análisis como tú dices porque no podemos llevar de los chismes pero al menos con este segmento quiero aprovechar para hablar de algo muy específico que conlleva la agrupación nexo lo que a mí más me ha sorprendido es que han tenido que cambiar la pieza más importante de una agrupación típica tres veces y sin embargo siguen firmes esa agrupación comenzó con chris en el acordeón sale chris entra daniel macho alfa en el acordeón sale daniel y entra brandon melody y ahora al salir brandon en la tercera ocasión entra ahora el de las notas no tres veces han cambiado lo que quise decir perdón tres veces han cambiado cuatro y esto ya este es su cuarto acordeonista entonces lo que quiero decir es que se han mantenido es como dice el eslogan de ello sin bajar la marcha entonces lo que yo entiendo es lo siguiente el de las notas ha entrado y si yo no me equivoco hasta el momento pueda de que esté ya equivalente al tiempo que duró brandon en la agrupación o pueda de que ya esté sobrepasando sea que ha sido el más estable y creo que en los primeros tres años de la agrupación nexo pasaba algo que tal vez algo me puede colaborar ahí es lo siguiente ahí está rubirosa ahí está mafia ahí está kikito y ahí estaba belleza son cuatro miembros que eran considerados líderes de la agrupación verdad lo que quiero decir con eso es cada uno tiene un estilo diferente que quiere conllevar su música verdad y creo que en lo musical para mí en lo personal los primeros tres años había como un conflicto no un conflicto de que ellos no se llevaban bien o nada por el estilo creo que los primeros tres años había un conflicto de identidad de lo que era como agrupación y creo que hoy en día exacto y creo que hoy en día por fin están encajando como deberían y no sé cuál es una pregunta por qué fue una pregunta y ahí para que haga una pausa crees tú que ha sido yo mare que le ha inyectado esa esa identidad o ellos ya venían mordiendo esa idea no ellos venían descubriendo de eso ya exacto y ahí es que voy yo no creo que era no no creo que era yo más yo creo que yo para era una pieza y chica para el momento que se necesitaba ese cambio porque porque yo mar no te deja en viejo tú me va a dejar hablar o no no te voy a diferir pero te voy a dejar terminar para decirte algo que 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 se da aquí en nueva york y ahí ya está visto y probado de que siempre falta ese elemento de aquí dale e lo siguiente es lo que voy a decir al respecto que entiendo que en el momento que llamar sale de otra vaina para ser parte de nexo era el momento exacto para llamar y para nexo porque porque llamar viene siendo líder de una agrupación siempre sabía ser un líder sin tener la oportunidad de aprender que quiero decir con eso hay muchos que tienen que pasar por el lodo antes de manejar en los llanos verdad yo creo que yo amar nunca tuvo esta oportunidad hasta ahora que está con nexo en qué me refiero él está al lado de kikito que viene de de lo que es un profesor un profesor tocar exacto tocar con el ciego con nico el peña y ahora donde está ahí yo amar sido parte de muchas agrupaciones en un pasado él fue parte de estilo líder que fue su propia agrupación fue parte de república urbana que era la de mafia pero nunca duró el tiempo para moldearse haciendo ahora con nexo y además es un músico ahora maduro en lo que es la música típica tiene ya una trayectoria entonces cuando tú juntas trayectoria más la calidad y el profesionalismo que tú vas a encontrar en tu acompañante que en esta ocasión sería chiquito es un éxito entonces para no seguir saliéndonos del tema volviendo a lo que sería estamos en este segmento la canción para mí fue todo un éxito no haya escuchado esos temas en un pasado o que nunca lo había escuchado junto en un popurrí excelente pero se le está escuchando la madurez como agrupación musicalmente anexo y está conectando y no solamente que está conectando sino que incorporó un corte que le gustó a todo el mundo que hasta guireros de otras agrupaciones se están uniendo a la causa y qué pasa a entorno el tema de nexo sigue en ascenso en el gusto popular y eso es como dice algo un plus para la agrupación nexo el clan perfecto mira algo que quiero agregar también es que por ejemplo yo más lo dije no sé él no la agrupación no está utilizando los las canciones de él la agrupación todavía no ha empezado a utilizar el repertorio de llamar porque llamar es un buen y un gran compositor exactamente y aún no se ha no se ha empezado a explotar esa parte de que de que él pues vamos a utilizar los temas tuyos más como vamos a utilizar tu música vamos a utilizar lo que tú tienes vamos a utilizar lo que la gente conoce de ti hay muchos temas de yo más que yo sí he escuchado que todavía hay mucha gente que lo he escuchado solamente lo he escuchado los amigos de cercano la gente de confianza de él gente él tiene muchos temas interesantísimos que yo puedo recordar que el día que esos temas empiecen a salir son temas con visión de un lustro o una década cinco años para adelante y que se van a pegar y si que de aquí en adelante que esos temas van a empezar a gustar que cuando les pienso el tema de eso va a ser un va a ser un boom hacer un boom y pienso que esta es la agrupación que entra a la batalla por él por un puesto en un posible top fan de agrupaciones pues locales ya el ritmo de trabajo empieza a cambiar porque los muchachos tienen tienen su energía y no tienen su potencial y son son bastante buenos o sea está de más hablar de la calidad de cada uno de los músicos y pienso que sería pues cuestionarlos a ellos está repitiendo lo mismo ya con tantos programas que hemos hecho sabiendo quién es Kikito, sabiendo quién es Mafia sabiendo que ellos tienen ahí un Juan Reyes sí, un Juan Reyes pero por ejemplo este muchacho que hasta hace dos años yo mencionaba que era el músico de mayor evolución que es el tamborero de ellos que es muy bueno mi gran amigo Pika Pikachu el 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 que te digo el ha metido mano y ha demostrado y en cada agrupación que ha estado en todo el proyecto que ha estado el hombre es positivo ya yo pienso que podemos dejar hasta ahí con eso ustedes quieren cambiarlo de tema porque este programa de Nexo ya a la madre yo no diría que despedirías yo no escucho yo difiero de ti porque mira lo que pasa las agrupaciones como Nexo que vinieron desde la República Dominicana porque tú vas a decir no pero Nexo se fumó aquí pero todos esos músicos llegaron de la República Dominicana a excepción de de el acordeonista de se me fue el nombre ahora el primer acordeonista que ellos tuvieron que ellos todos venían de exactamente que ahora está Corricaldones todos esos músicos venían de la República Dominicana y tenían un estilo muy dominicanizado tú dirías bueno pero Juan tocaba aquí con Corradamén tú sabes que los que llegaron de Santo Domingo a esa agrupación fueron Kikito y Rubirota ¿verdad? Kikito y Rubirota Mafia ya tenía un tiempecito pero también venía con el tiempecito mafiestia aquí viejo del NYCT tiempecito paso amable mira mira no me quieras tú decir la historia de Mafia yo a Mafia lo conozco desde que estaba con la mafia típica con con León y Paja yo entiendo pero tú ya ahí se te cae tu tu pelea pero Mafia el tiempo que duró en Giovanni Polanco y Icewing en la República Dominicana lo dominicanizó Mafia ya no es un minero de lengua para mí Icewing no es considerado un mambo o un merengue típico de República Dominicana Icewing para mí es un merengue típico que viene con las evoluciones que viene del R&B y Hip Hop debido a que Mafia es del Bronx y de ahí es que él saca todas sus ideas para sus canciones discútenlo 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 porque Víctor eh olvida eh si tú ves si tú escuchas eh la música de Icewing eh eso es el hijo pequeño que Giovanni Polanco parió para que lo sepas ese estilo ese estilo es de Giovanni Polanco todavía ese estilo ¿cuál estilo? viejo los dos te vamos a ver la cara a ti media media cara bueno busca las canciones busca la música escucha los mambo escucha los cortes escucha la musicalización eh para que tú te des cuenta que la música que Icewing hizo se parecía había un 70% de lo que ya ellos porque ellos venían de esa agrupación hacían en la agrupación de Giovanni por eso digo es el hijo pequeño de Giovanni y tú no lo puedes negar si tú te pones a ver eh otras agrupaciones que salieron de de agrupaciones eh eh consolidadas siempre pasaba lo mismo eh eso no es un secreto para nadie pero para no meterlo en Icewing mafia cuando llega a Nexo ya había pasado por Masband ya había pasado por Renova ya tenía un tiempocito aquí ya había tratado ya hay eh lo había intentado con República Urbana pero mafia su estilo de dominicanizó Kikito es un saxofonista de la de la como vamos a decirlo así de la guardia vieja que tenía un estilo al eh a lo nicolpeña a lo selección a lo Bartolo Alvarado a lo a los Román porque tocó siempre al lado de una cordonista como Nixo como Raúl como Nicolás como el mismo Daniel Galán que eran que eran como decía Aldorita son son un cordonista derecho aquí aquí hay otro estilo aquí y no y lo sabemos todos aquí otra forma de tocar eso mira para hacer un una un punto y aparte para que tú entiendas Giovanni Polanco ha sido uno de los pocos que ha sabido evolucionar con el tiempo esa es una y lo que quiero decir con esto es lo siguiente cuando mafia Jiki y lo que es Rudy que todavía estaba en la en la en la agrupación cuando esa entran esos dos nuevos integrantes a la agrupación de Giovanni Polanco Giovanni Polanco coge un nuevo color y si tú quieres podemos buscar la música para que la para que hagamos una un análisis de tema antes de mafia y Jiki entrar a la agrupación de Giovanni Polanco y un lo vamos a tener que hacer en el lo vamos a tener que hacer en el área personal para ayudar vamos a cambiar de tema yo te voy a enseñar algo que se llama mercadeo cosas así tú no la dice en el aire así a lo gratis tienes que aprender a poner las cosas para que también nuestro no no me llame vamos a hacer un programa específico para eso y ya entonces volviendo al tema yo creo yo creo que Nexo está haciendo un excelente trabajo a donde ha dejado que el público maneje lo que es el éxito que conlleva un corte que viene de un tema nuevo y un aplauso para Nexo de la forma que está conllevando lo que es música nueva en este momento que es la cuarentena está llevando alegría que como que me da el tema hey pero para cambiarme el tema eso ajá vamos a lo que es vamos a ver cuando regresemos entonces seguimos hablando tenemos que hablar de más banda y uno cuanto más y así cambiamos de de tópico de nuevo felicidades para Nexo con con este nuevo y el corte está chulo yo creo que hasta yo lo voy a intentar llévatelo chulo